Feliz con el trabajo hecho y feliz con mi equipo, ya que pudo venir la ofensiva y muy contento, muy contento con esta victoria. Te llena de adrenalina estos juegos porque te gusta el estadio lleno. Sí, en verdad sí, o sea, es bien importante, es bien bueno para nosotros los atletas ya tener un estadio lleno, es algo increíble, una adrenalina diferente, pero la verdad que gracias a Dios pude ser caminar el partido que era lo que se quería y la ofensiva estuvo ahí. Maya, una vez más, estadio Quijella, rivalidad Licea y Águila, ¿cómo ves al equipo en cuanto a la química y por supuesto extender la racha de victorias? No, súper bien, súper bien, nosotros tenemos una química increíble, esto es aquí adentro de una familia, esto es un equipo grande y ya lo podemos, ya lo hemos demostrado y estamos muy contentos, muy contentos de ganar este partido y seguir para adelante, mañana seguir otro partido y ir ganando poco a poco para entrar a los play-offs que es la primera meta de nosotros. ¿Qué le puede decir de dominar a los tíger del Licea? No, yo salgo a pichar el equipo que sea, el equipo del Licea viene de un momento muy grande, tiene unos peloteros jóvenes que están resolviendo como se dice juzgarmente aquí en el béisbol y de poder, tú sabes, una carrera en 5 y 2 tercios, es verdad que muy satisfecho en el trabajo de hoy. ¿Qué tienen los cubanos y cuarentones? Porque ayer fue Valdés y hoy fuiste tú, los dos son cubanos y le ganan al Licea. No, muy contentos ya que Valdés es el que me impulsa a mí, un respeto para Valdés y es verdad que poderlo hacer hoy, es verdad, y durante un gran equipo como los tíger del Licea para mí es una felicidad. ¿Yuleki, con qué pichado te sentiste más cómodo hoy? ¿Cómo? ¿Con cuál pichado te sentiste más cómodo hoy? Trabajé bien la reta, trabajé bien mis gores, si se pudieron notar tiré solamente 4 cupas, yo sé que yo estaba esperando ese picheo y hice un trabajo, o sea, una estrategia con mi pitching call, con mi manager y gracias a Dios salió el triunfo, que es lo importante. ¿Yuleki, sabemos que eres un guerrero y cuando fueron por ti en el sexto, ¿qué pensaste? ¿Que podías todavía enfrentar al bateador o realmente...? No, ya había hablado con el man, había hablado con el pitching call, iba bateador por bateador, pienso que no me quise regalar con De La Cruz, ya que me había conectado bien para la banda puesta y le tiré unos picheos cerca y no mordió y... Pero bueno, teníamos a Darío ahí que es el caballo de batalla a nosotros y por qué no darle chance a él que hiciera su trabajo. Gracias por ver el video.